Regreso, ahí sí vengo escuchando todas sus notas de voz y mensajes de texto. Estás escuchando una estación de la gran cadena EXA. En todas partes. Ponte el pulmón. EXA FM. Nada mejor que ellas comiencen el día tomando el control de EXA. De lunes a viernes de seis a nueve de la mañana. Tienes una cita con tu Ron y Cosme. La Hora de las Bonitas AM. Un espacio para mujeres tan bonitas como tú. Como quieras, ponte EXA. La Hora de las Bonitas AM es gracias a Universidad Pedagógica. Óptica La Joya. Slim NASA. Walmart. Siempre encuentras todo y pagas menos. Laboratorios López. Una empresa de Grupo Procaps. Es un snack. Es un bocadillo. No. Es un super desayuno super siete. Con la energía que necesitas para arrancar un super día. Preparado en el momento y acompañado por un super delicioso café. Veina super siete de las estaciones Puma Energy y desayuna por solo tres veinticinco. Neovacina en crema, desinfecta y cicatriza en un dos por tres. Neovacina. ¡Ay, qué medicina! Laboratorios Solares. Calidad Mundial. Con CinePlus, la tarjeta de lealtad de Cinemark, siempre encuentras beneficios. Siempre es siempre. El lunes, el martes, cuando llueve o cuando sale el sol, en estrenos o en esa película que ya todos vieron, menos tú. Siempre que vengas, siempre tendrás descuentos en dulcería. También tienes precio de socio en butacas D-Box. Esas que se mueven al ritmo de tu película. Acumulas cashback en cada compra y mucho más. No te quedes sin tu tarjeta CinePlus, la tarjeta de lealtad de Cinemark. Obtén la olla en tu Cinemark favorito. Mmm, endulza tu cafecito con más balance. Musa Azúcar, más morena. Son las... Son las diez, con cuatro. Amiga, ¿con qué vas a endulzar tu café? Mmm, no sé. ¿Cómo que mmm? ¿Mejor mmm? Mmm, una expresión de sabor con Musa. Tu nueva azúcar, más morena y de bajo índice glucémico. Musa, más dulzura, más morena y más balance. El valor de sentirse cerca es sentir la mano de quienes te aman a través de sus remesas. Cobra tus remesas con Banco Agrícola en cualquiera de nuestros canales disponibles. Banca Móvil, cajeros, agencias o corresponsales financieros. También recuerda que ya puedes cobrar tus remesas Cusca. Banco Agrícola. Telepizza, te da la hora. Son las diez, con cinco. Telepizza trae buenísimas noticias. Telepizza trae buenísimas noticias. Y doble, porque te da dos pizzas gigantes de especialidad por quince dólares. Pídelas a domicilio al veintidós setenta y tres seis mil o por medio de la app Campero. Con Texaco, El Salvador, sí va a Catar. Presenta, Cápsulas Mundialistas. Vamos a conocer los estadios del Mundial de Qatar dos mil veintidós, que estarán separados por pocos kilómetros y enlazados por el metro. Ahmad Bin Alistad, inaugurado en diciembre del dos mil veinte para cuarenta mil aficionados. Khalifa International Stadium, también para cuarenta mil aficionados. Al-Tumana Stadium, inaugurado en octubre del dos mil veintiuno para cuarenta mil aficionados. Y Al-Yanov Stadium, inaugurado en el dos mil diecinueve. Este estadio, hasta el sur de Doha, es una de las joyas de la corona de Qatar. Su diseño es inspirado en el Doh, la embarcación tradicional caracterizado por una vela triangular detrás del novedoso sistema de refrigeración dirigida, que hace que los estadios cataríes sean utilizables, si fuera preciso, los trescientos sesenta y cinco días del año y a cualquier hora, a pesar de las temperaturas de los meses de verano de Doha que operan en ese momento. Con Texaco, El Salvador, Siba, Qatar, presentó Cápsulas Mundialistas. Radio Corporación FM y sus seis estaciones presentan RC Football Magazine, la revista del Mundial. A partir del veintiuno de noviembre, de seis a siete de la noche, lunes a domingo. En este Mundial, somos tu Mundial Favorito. Llega un nuevo consomé para darle un sabor único a tus platillos. Tres carnes Maggi. Prueba la mezcla perfecta de pollo, costilla y cerdo en un solo consomé. Hay cosas que no pueden ser de otro color. El buen servicio siempre es amarillo. Tropigaz, te da la hora. Son las diez, con siete. En Hospital Profamilia, nuestra prioridad eres tú. Contamos con experiencia, trayectoria, tecnología y personal altamente calificado. Estamos a tu servicio, entregándote todo nuestro corazón. Hospital Profamilia, abierto veinticuatro horas. Comunícate al veintiuno treinta y dos ochenta cero cero. Veintiuno treinta y dos ochenta cero cero. Profamilia, sesenta años en pro de tu salud. Si el cuerpo está doliendo y los mocos asomando, si la gripe te está dando, viro gripe hay que tomar. Si decís gripe, yo digo viro, viro gripe hay que tomar. Si decís gripe, oh, digo viro, 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 si decís gripe, pepe. Si decís gripe, yo digo viro. Virogrip, alivia los molestos síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliarlo. Virogrip, con calidad vigosa, es mi tratamiento de confianza. Llea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. Llená tu día de cosas buenas con el combo que llena de Soulway. Por solo cinco treinta y cinco. Disfruta de un sub de quince centímetros. Con papas waffles recién horneadas. Una bebida y el nuevo budín de guayaba. ¡Yum! ¿Qué esperas para probarlo? Llenate de sabor. Solo en Soulway. El mejor momento para disfrutar con tus amigos es ahora. El after party sigue siendo igual de bueno. Con Lemonchelli no hay resaca. Toma Lemonchelli y recupérate. Lemonchelli, tu aliado después de la fiesta. No contiene preservantes, esterilizado en autoclave, de venta en supermercados, tiendas de conveniencia y farmacias. Lemonchelli es de Laboratorio Solaris, calidad mundial. Si tomas, no manejes. Ven a Walmart y encuentra lo que necesitas pagando menos. O haz sus compras en línea en Walmart.com.sd. Solo en Walmart. Solo en Walmart. Quien usa Belepon, se queda con Belepon. Belepon, inspirada en ti. Espera, ¿para qué vas a sacar efectivo? Búzcatlán. En EXA presentamos un hit exacto gracias a Plaza Mundo. En EXA presentamos un hit exacto gracias a Plaza Mundo. ¿Estás listo para escuchar la mejor música? Estás en el lugar correcto. Estás. Estás en el lugar correcto. En todas partes. Ponte EXA FM.